bueno acá tenemos una botella de gas vehicular de estas mismas que traen esta camioneta acá debajo no se si se alcanza a ver tenemos un compresor, se le quitó la llave a esto, tenemos un ventilador, un ventiladorcito se le quitó la válvula o llave vamos a mirar que hace esto, dicen que esto se estalla, se explota no hace nada pero bueno esto va a hacer acá una demostración para que esto se exploten y se vaya a estallar bueno acá tenemos un compresor prendido, con el fin de hacer un barrido a la botella vamos a añadirle oxígeno, aire acá tenemos gasolina, combustible, vamos a añadir un poquito de... a ver que hace esto... expansión de gases... ahora ya vamos a... a barrer esto de nuevo... buen barrido y vamos a instalar este ventilador... a ver que pasa... esto es eléctrico pero esto acá no se le mete energía de nada... vamos a agregar gasolina de nuevo... corremos esto acá... eso tiene bastante poder... mucho poder en esto... podemos ver como es el principio de una turbina gas... cámara de combustión... compresor... combustible... y encendido... luego seguiremos con esto... colocaremos una bujía allá... bueno... vamos a hacer unos ensayos... pero esto vamos primero por partes... y yoermo... que